Hoy nos toca hablar sobre una tenencia responsable. Cuando se acerca alguna fecha importante de algún ser querido, en algún momento se nos ocurre regalar una mascota, ya sea un gatito o un perrito. Pero, ¿sabes todo lo que esto conlleva? Nuestro invitado nos tiene una gran noticia. Ya existe un lugar en la Ciudad de México que te deja vivir la experiencia de ser una mascota para que los niños del hogar aprendan que los perros y los gatos son una gran responsabilidad. Bienvenidos, Heraldog. El día de hoy estamos en el Papalote Museo del Niño. Oigan, y les vamos a hablar de un tema que obviamente todos conocemos, pero a lo mejor no tenemos la conciencia de vida, que es la tenencia responsable. Aparte, les vamos a mostrar una exposición que van a ver qué clase de exposición montaron aquí en el Papalote. Así es de que no se despeguen, que comenzamos ya. Pues como les comentamos a un principio, les tenemos una gran sorpresa. Y nuestro invitado de hoy es un invitado de honor. Es Santiago Rodríguez. Él es gerente de educación educativa. Pero si yo les digo eso, ¿gerente de dónde? Pues del Papalote. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos aquí a Papalote Museo del Niño. Santiago, muchísimas gracias por permitirnos las instalaciones de este museo que está espectacular. Pero platícanos, ¿qué estamos viendo? ¿En dónde estamos? Ya le platicamos un poco al público lo que íbamos a tener. Pero platícanos tú, ¿por qué tiene que venir la gente? ¿De quién fue la idea que me parece maravillosa? Está increíble. Pues la idea de esta nueva exposición temporal que se llama Entre Ladridos y Maullidos, Una Vida en Familia, fue de nuestros visitantes, de las niñas y de los niños. Empezamos a investigar qué es lo que querían conocer de nuevo, qué quieren jugar y tocar y aprender aquí en el museo. Y descubrimos que les interesaba mucho el tema de los perros y de los gatos. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una exposición que trate de, que tengan muchos juegos para que ellos aprendan cosas sobre los perros y los gatos. Ellos fueron los que nos dijeron qué querían saber. Entonces nos pusimos a preguntarles, hicimos muchas entrevistas para saber qué querían conocer específicamente de perros y de gatos. Y descubrimos que uno, para ellos, son parte de su familia, los perros y los gatos. Es una cercanía muy grande la que tenemos en México con nuestros perros y nuestros gatos. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos, nuestras hijas y para los niños también sus amigos, son muchos sus amigos. Y también descubrimos que lo que querían conocer de ellos es qué cuidados les pueden dar para que sean más felices. Ellos ya nos hacen muy felices a nosotros cuando tenemos un perrito o un gatito en nuestras casas. Nos hacen súper felices y queremos saber cómo regresarles esa felicidad, qué cuidado les tenemos que dar. Entonces nos pusimos a hacer una investigación muy grande con muchos especialistas para saber cuáles son los cuidados que necesitan los perros y los gatos, respetando siempre su animalidad, respetando todos los derechos que tienen. Y hicimos esta exposición muy divertida con más de seis juegos en donde los niñas y los niños van a aprender qué cuidado les debemos dar a nuestros perros y a nuestros gatos. Oye, eso que dices es súper importante porque muchas veces tenemos perros, gatos en nuestras casas y no tenemos mucha conciencia de las necesidades que tienen ellos, cómo se sienten. Ellos ven el mundo a una altura para empezar diferente a la de nosotros porque son más chaparritos, todo les queda alto, todo lo quieren investigar, todo es diferente para ellos como lo vemos nosotros. Entonces este espacio nos va a ayudar en eso, Santiago. Así es, este espacio nos ayuda a entender cuáles son las necesidades específicas de los perros y los gatos. No son como nosotros, no son seres humanos, son animales como nosotros, pero no somos la misma especie. Entonces tienen necesidades distintas, como tú dices, desde la altura, desde lo que tienen que comer, qué tienen que hacer durante el día. Ellos no trabajan, entonces, bueno, hay algunos perros de trabajo que sí tienen funciones específicas, pero la mayoría de los animales de compañía no trabajan. Entonces, qué hacen, qué juegan, a qué necesitan jugar, necesitan pasear o no, los gatos salen a pasear, cuál es la mejor alimentación que les debemos dar. Y así cada, les debemos poner ropa o no, como nosotros que usamos ropa, así vamos descubriendo según las necesidades que tienen estas especies en específico, cuáles son los cuidados que les debemos dar. Porque a lo mejor nosotros los queremos muchísimo, los amamos, queremos, son parte de nuestra familia, pero a lo mejor no les estamos dando los mejores cuidados. A lo mejor por amor les ponemos una chamarrita porque creemos que tiene mucho frío, pero no la necesitan. Entonces, en vez de estarles haciendo daño con esta acción, perdón, en vez de estarles haciendo bien con esta acción de amor, les estamos haciendo un daño. Oye, y partiendo de lo que nos comentaste, decías que es una exposición temporal. ¿Cuánto tiempo va a estar? Porque esto de los perros está padrísimo y tenemos muchísimos niños y sobre todo tener esa conciencia de que tu perro no puede estar en la azotea amarrado. Tú decías, nosotros salimos a trabajar, los niños a la escuela, tampoco pueden estar encerrados en casa, pero ¿cuánto tiempo va a durar la exposición? Aquí van a poder venir a jugar y aprender hasta el fin de año. Todo este año va a estar disponible para que vengan desde ahora hasta que acabe la temporada vacacional. Van a poder disfrutar de esta exposición para que aprendan sobre un montón de temas mientras están jugando. Oye, nos platicabas que hay diferentes estaciones. Platícanos a detalle, digo, ahorita se las vamos a mostrar también, pero tú platícanos qué estaciones tenemos y qué podemos hacer en cada estación para que los niños vengan y se diviertan, como debe de ser. Claro que sí. Lo que van a vivir en esta exposición es que cuando entran, están entrando ustedes a un espacio distinto. Están entrando a un vecindario, a un barrio en la Ciudad de México, donde hay perros y gatos por todos lados. Como un barrio típico de la ciudad, ¿no? Porque por todos lados vemos perros y gatos en las casas, hasta en las calles, ¿no? Desafortunadamente. Pero entonces aquí nos vamos a meter en ese mundo donde hay muchas casas, donde hay el parque del vecindario, donde hay una tienda. Y en cada uno de estos espacios vas a ir haciendo un juego y vas a ir aprendiendo una cosa distinta. Por ejemplo, el primero que te vas a encontrar es Miaus y Guaus, que es la tiendita de cosas para perros y gatos del vecindario. Y ahí los niños van a jugar a comprar cosas que necesitan para adoptar un nuevo perro o un nuevo gato que va a llegar a sus vidas. Nos vamos a meter en ese rol de que somos una familia que vamos a adoptar, porque como ustedes saben, es mucho mejor adoptar un perro o un gato que comprarlo, porque eso les trae malas cosas a los perros y a los gatos. Entonces aquí vamos a jugar a adoptar un cachorrito o un perro adulto, porque también perros adultos o gatos adultos es importante que adoptemos. Les vamos a dar 10 papalopezos, es una moneda de juguete, para que vayan comprando. Está padrísimo el nombre Papalopezos Taxi. Así es lo que estamos aquí en el mundo de papalote. Van a tener para comprar croquetas, premios, collares, correas, pero además de esas cosas típicas que podemos encontrar en este tipo de tiendas, van a poder comprar horas de paseo, horas de juego, visitas al veterinario, vacunas, para que se den cuenta las niñas y los niños que al comprar o al cubrir las necesidades de los perros y los gatos, no solamente tenemos que cubrir algunas, como podríamos pensar, pues un montón de croquetas les compro y el platito para que coman las croquetas. También tenemos que cubrir otras necesidades como horas de juego. Oye, pero ya me quedó la duda, si son 10 papalopezos y ya me quedé sin papalopezos, ¿qué voy a hacer? Exactamente, eso es lo que queremos, que reflexionen los niños en una primera compra, que a lo mejor compraron puras croquetas, porque creen que tiene su perro hambre, y después los invitamos a que regresen a la tienda a volver a jugar a comprar, si es que les faltó algún aspecto para cubrir de las necesidades de su animal de compañía. Otra de nuestras experiencias es Petit Veterinaria, es la veterinaria del vecindario, en donde los más pequeños, las niñas y niños de 0 a 5 años van a jugar a ser veterinarios. Les vamos a dar un perrito o un gatito de peluche y van a jugar a curarlo, a ponerle una venda, a ponerle la vacuna. En este juego de rol van a ir aprendiendo que los perros y los gatos necesitan cuidados y que tienen que tener una empatía muy especial, porque sobre todo los niños más pequeños, a lo mejor de pronto no miden su fuerza o el tipo de juego que tienen con los perros y los gatos, y les pueden jalar las orejas o jalarles la cola. Y queremos que los papás y los niños aprendan en este espacio, que hay que tener mucha empatía y mucho cuidado con estos animales, porque pueden reaccionar de formas que no nos esperamos. No, y como cuando vacunas a un niño, ¿no? O sea, si es de 0 a 5 años, o sea, yo dije, ¡ay, ya agarraron una jeringa y van a empezar a aplicar! ¿Qué es lo que pasa cuando un niño va a la vacuna? Así es. No, tienes que tranquilizarlo aquí, exactamente lo mismo tu perro. Exactamente. No, tienes que platicarle que es por su bien, apapacharlo, ¿no? Exactamente, en este tipo de juego de roles, los niños aprenden mucho poniéndose en los zapatos de otras personas o en otras profesiones. Aquí también van a ayudar a bañar a los perros y a los gatos, como en una estética de perros y gatos. Y tienen un circuito para jugar como si fueran gatos. Ahí se van a convertir en gatos y van a atravesar este circuito de cajas y de cosas para que estén subiendo y trepando como si fueran gatos. Sí, no, hombre, está padrísimo. Ya nos platicaste de tres estaciones, de dos, no, es tres. Dos. Tiendita, veterinaria y cajas. Pero es que las cajas están en la veterinaria. Ah, ok. Es un cómputo. Entonces, vamos dos. ¿Cuántas nos faltan, Santiago? A ver, platícanos. Nos faltan otras cuatro y se las voy a contar ahorita mismo. Una es Quiero Comer, que es para hablar sobre qué es lo que deben de comer los perros y los gatos. Aquí nos metemos a la cocina de una casa y van a jugar las niñas y los niños a escoger nuestro guía educativo. Nuestros cuates se van a poner unas orejitas de perro o de gato y le van a decir a los niños, quiero comer chocolate, ¿no? Como si fuera el perro o el gato. Y los niños van a escoger si le van a dar de comer chocolate, si no o si poquito, ¿no? Entonces, tienen unos círculos en el piso para que corran a ellos a escoger el sí, no o el más o menos. Y después el cuate les va a decir si, sí o si no deben de comer ese tipo de alimentos. Sabemos, por ejemplo, que el chocolate es sabido actualmente que les puede hacer daño a ambas especies. Entonces, el cuate les va a dar recomendaciones de alimentación. Eso sucede en la cocina de este vecindario. Tenemos otra experiencia que se llama A Jugar, que es donde estamos ahorita parados, donde van a jugar las niñas y los niños con props de hocico de perro y con pelotas y con frisbees. Se las van a aventar. Justamente vamos a ver una de ellas. Y se las van a estar aventando, van a estar jugando atrapadas, como si fueran perros y como si fueran humanos, para que comprendan que los perros necesitan jugar, necesitan tiempo de juego, por lo menos media hora, una hora de juego al día, para liberar toda su energía. Oye, yo veo atrás de ti hay unos tubos, hay una especie de escalera acostada. ¿En ese qué vamos a hacer? En ese, las niñas y los niños se van a convertir en perros de búsqueda y de rescate, que están entrenando para convertirse en todos unos profesionales del rescate. Como vimos hace un par de años, todos conocimos a perros muy famosos como Frida, que nos ayudaron a rescatar personas durante el terremoto que hubo aquí en México. Pues así como Frida, hay muchos perros por todo el mundo que nos ayudan a rescatar vidas, tienen habilidades especiales que nos ayudan a encontrar a seres humanos en desastres mucho más rápido y otro tipo de trabajos que hacen. Pero en esta experiencia en específico, pusimos unos elementos que realmente hacen los perros y los perros durante su entrenamiento, y aquí queremos que los niños entrenen como si fueran perros de rescate para convertirse en todos unos superhéroes. Oye, pero el que más me encantó es ese circuito que está atrás de ti enorme. Subes, bajas. Cuando venimos a la inauguración, uno de los perros no quería pisar. Supongo que es vidrio, y ves hacia abajo y no ves nada. Entonces el pobre perro estaba así de seguro. Voy a pasar por aquí. Platícanos de ese. Ese que dices es muy divertido. Es la zona gatuna. Es para que las niñas y los niños jueguen a ser gatos y se suban a los techos de las casas, como los gatos están por todos lados en los techos. Entonces aquí van a probar sus habilidades gatunas. Van a andar en cuatro patas por los techos de las casas. Esta que dice es la viga de equilibrio, porque los gatos son una especie que se equilibran muchísimo. Los podemos ver en los lugares más peligrosos y no se van a caer porque son animales muy equilibrados. Entonces aquí pasan en una viga y tiene un acrílico abajo transparente que parece que estás al vacío y que vas pasando por una viga realmente. Y después te echas por una resbaladilla. En fin, es un circuito muy divertido, muy grande, donde van a jugar a convertirse en gatos. Oigan, no hay que perder de vista que todo esto lo puedan hacer los niños en cuanto vengan acá. Van a experimentar todo eso, se van a meter a todos los juegos, van a tocar todo lo que quieran. Y aparte tenemos una película que se está exhibiendo a la par de la exposición. ¿Qué vamos a aprender con esa película? ¿Por qué es importante una película, un documental de perros? ¿Qué estamos viendo en esa película, Santiago? Perros Superpoderosos es la película de estreno acá en Ciudad de México que trata la historia de cinco perros de trabajo. Cinco perros que nos ayudan a muchas cosas a los seres humanos. Como los perros de búsqueda y de rescate, que es el protagonista de nuestra película, en donde se va entrenando desde que nace esta cachorra hasta convertirse en toda una superhéroe. O los perros que ayudan a rescatar personas en el mar en Italia, o perros que ayudan en las avalanchas en donde hay ciudades con nieve, o perros a huesos que nos ayudan a buscar pistas para encontrar traficantes de animales en África. En fin, nos cuenta la historia de cinco perros diferentes que nos ayudan a los seres humanos a hacer unos trabajos que nosotros no podríamos hacer tan fácilmente, pero los perros sí lo pueden hacer porque tienen superpoderes. Y tenemos esta relación simbionte, esta relación muy cercana entre perros, no solamente en nuestros hogares, sino también en trabajos que nos ayudan a hacer, que nos salvan la vida literalmente. Oye, pues creo que ahora sí, Papalote, se lució porque tienes una veterinaria que vas a sentir que se siente ir al doctor Perruno. Tienes una cocina donde sí puedes o no puedes comer algo que también nos pasa a los humanos. Tienes la tiendita que se van a volver locos y sobre todo, como decías, tener esa conciencia de tienes que comprar todo y no solamente ciertas cosas. Pero también esa área de trabajo donde, ok, pues si eres un perro vas a experimentar cómo se educa o se certifica un perro de búsqueda y rescate. Pero también tienes el área de juego que, pues Graciano, no veo que lo esté aprovechando. Él vino a dormir, dijo, yo voy a dormir. Sí, sabemos que los perritos también necesitan mucho descanso, entonces hay que proveerles un espacio de descanso. Y aquí, mira, le encontré un lugar muy cómodo. Oye, ahorita que estabas platicando de la película, hay que decirle a la gente que estos perros que tienen superpoderes, como tú dices, son perros que llevan un entrenamiento muy fuerte, que llevan un entrenamiento muy largo. O sea, hay que estudiar mucho con estos perros. No todos son capaces de hacerlo, aunque sea de la misma raza, aunque sea con las mismas características, son muy diferentes los perros que llegan a hacer este tipo de cosas que a nosotros nos parecen espectaculares, que se nos hace increíble que las haga un perro. Entonces, es muy importante que la gente tome conciencia de eso. Ok, son perros que sí, a lo mejor tenemos una raza parecida, pero que necesitan mucho trabajo, ¿no, Santiago? Así es, es todo un desarrollo, todo un proceso muy profesional, donde hay varios institutos internacionales que ayudan a los perros a certificarse. Tienen que pasar por un trabajo de años para entrenarse, para que puedan tener esta certificación y puedan ayudarnos realmente. En efecto, aunque sea de la misma raza, aunque sea de las razas que tengan características que nos ayudan en ese trabajo, necesitan pasar por un proceso de entrenamiento muy grande, como nosotros que vamos a la escuela durante años y años para lograr un trabajo profesional, así pasa lo mismo con estos perritos. Entonces, sí, no cualquier perrito puede hacerlo, si se entrena, por supuesto que sí, pero tiene que ser desde cachorros y tiene que ser un proceso muy largo. Entonces, es algo que toma mucho tiempo, pero que nos ayuda un montón cuando finalmente se logra. Oye, pues, ¿qué te parece si nos acompañas a ver una nota de nuestro compañero Antonio Anistro y regresamos contigo? Claro que sí. Así es, Eli, Roberto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Oigan, a ver, si de algo estamos seguros y algo sabemos indiscutiblemente es que el perro es el mejor amigo del hombre, incluso son más fieles que otras personas que están alrededor de nosotros. Oigan, pero no solamente son fieles, nos hacen compañía, también nos ayudan a sanar y estamos hablando de los llamados doctores, que son perros que también nos ayudan a curar diferentes dolencias y más que nada emocionales. También, ¿por qué les parece si me acompañan a conocerlos? El perro es por mucho el mejor amigo del hombre. Además del cariño que brindan, algunos son auxiliares en terapias y de asistencia. Un perro de terapia lo que hace es asiste a ciertas actividades que los ayudan a mejorar o a desarrollar ciertas necesidades que tiene la persona. Los llamados doctores cumplen con certificaciones nacionales e internacionales para ser acompañantes en tratamientos médicos y emocionales, facilitando la vida cotidiana del usuario. NAPO es un Golden Retriever que fomenta la convivencia en niños y niñas de madres privadas de la libertad en reclusorios como Santa Marta Acatitla. Esa es la misma posición de la cárcel, los tenía como un poco desarrollando problemas de agresividad, de soledad, una autoestima baja. Los niños no están privados de la libertad, pero viven ahí con sus mamás. Entonces, trabajamos mucho la parte emocional y psicológica que vive un niño que está dentro de prisión. Perros como Max y Mambo de la Fundación Owen Care son auxiliares para discapacidad visual, auditiva, motriz, epilepsias o síndromes y condiciones de autismo. Eso Mambo, abre, busca agua, trae agua Mambo. Eso, eso, eso. Lo que nos dedicamos es apoyar a personas con discapacidad o con personas que tienen alguna condición médica, entrenando y entregándoles perros de asistencia de los cinco tipos. El personal de primera línea también de atención para COVID-19 tuvo sus acompañantes, Harley, el tuerto, que es un PUC que recorre los hospitales del Issste. La Organización Mundial de la Salud recomienda la terapia asistida con animales por múltiples razones. Las principales reducen ansiedad, fatiga y depresión en personas con algún problema de salud. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Así es, Eli Roberto, pues ahí vimos la nota, ahí vimos a los doctores, son perros que nos ayudan a sanar, no solamente emocionalmente, sino también que nos ayudan con alguna discapacidad motriz, con alguna discapacidad visual. Vaya a ser un acompañamiento para nosotros y sobre todo hacer el recordatorio que siempre, siempre están para apoyarnos. Eli Roberto, yo regreso con ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, Anistro, por siempre darnos la información muy puntual. Y bueno, ya me dieron ganas de quedarme aquí. La verdad es que hay que invitar a todo el mundo que venga. Lo maravilloso es que en este museo puedes gritar, correr, hacer, y sobre todo que los niños tengan la experiencia de volverse perrunos y que tomen esta conciencia de que es un ser vivo, que no se puede quedar encerrado, que ahora lo vimos en la pandemia, estuvimos encerrados sin poder salir a jugar, que es lo mismo que siente nuestro perro cuando nos vamos a trabajar, nos vamos a la escuela, pues se queda solito en casa y con qué se va a divertir, ¿no? Entonces, sí tener esa conciencia de que así como nosotros necesitamos televisión, pues ellos necesitan juego, necesitan aprendizaje. Entonces, me parece maravilloso. Así es. Así es, aquí cuando vengan y jueguen todos estos divertidos juegos, van a aprender esto y mucho más. Lo que nos interesa mucho a nosotros en Papalote con esta exposición es además de que se diviertan un montón las familias, es que aprendan a cuidar mejor a sus perros y a sus gatos, porque ellos nos dan muchísimo amor, ellos nos cuidan todos los días el corazón y nos ayudan a cuidar nuestra casa y nos ayudan a cuidar nuestras emociones. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como seres humanos para darles los mejores cuidados. Oye, Santiago, platícanos ya qué podemos hacer para que los niños vengan. O sea, cuál es la dinámica, cómo tienen ellos acceso a este espacio, todos los requisitos que se necesitan. Pues estén muy atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página de internet. Ahí van a poder encontrar toda la información de los horarios, de los precios y todo lo que necesitan saber para llegar a Papalote Museo del Niño. La exposición temporal entre ladridos y maullidos está incluida en la entrada general al museo. No tienes que pagar extra para acceder a esta exposición. Entonces, vas a poder disfrutar de los más de 100 juegos de Papalote, los típicos, las burbujas, la cama de clavos, la pared de clavos, el árbol Ramón, todo lo que ya conocemos y nos encanta. Lo vas a poder disfrutar. Y además, este gran plus, que es la exposición temporal totalmente nueva. Y también puedes acceder a la película, Perros Superpoderosos. Tenemos otras películas en el domo digital, en la megapantalla IMAX. Hay mucho por disfrutar en Papalote Museo del Niño, así es que estén atentos en la página de internet, www.papalote.org y en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook como Papalote Museo. Búsquenos, también estamos ya en TikTok. Búsquenos ahí, van a encontrar ahí toda la información para que puedan venir a disfrutar un día en familia. Se la van a pasar genial. Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que todo esto se escucha súper interesante. Por lo menos yo me voy a quedar a ver si Graciano me hace segunda. Pero te agradecemos, Santiago, el tiempo que nos has dado para explicarnos cada una de las salas. Y bueno, pues por supuesto, invitar a nuestros amigos a que vengan. Por supuesto. Y decirles que no se pierdan ninguna de las estaciones que nos está ofreciendo Papalote ahorita. La película está impresionante. Ya tuvimos la oportunidad de verla. Es muy emotiva. Verdaderamente te quedas así como que no puede ser que un perro haga todo eso. Y bueno, pues tienen que venir, tienen que venir al Papalote. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a Papalote por prestarnos este espacio. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. No se pierdan. Era el top.